Hola chicos y chicas, bueno pues cuando nos urge y tenemos un guatito, pues la verdad es tan emocionante tener que venir a cosechar y bueno pues para empezar acá tenemos el chile dulce, miren, miren, ya creció, acá está el chile dulce y bueno pues aquí miren, ya está listo para cosechar, hay uno, hay dos y acá hay otro, hay tres, ahí está otro, y ya están listos para cosechar, bueno eso es lo que me han dicho, pero yo creo que tiene que crecer más, no lo sé, pero bueno, acá tenemos uno y por lo pronto creo que voy a cosechar uno, a ver, no traje tijera, creo que se va a mal lograr, a ver, a ver, vamos a cosechar uno, ya, ahí está, a ver, ojalá que no lo hayamos a lograr, bueno, acá lo ven, miren, esto es el chile dulce, este es el chile dulce, están viendo, este es el chile dulce, no es el chile habanero, es el chile dulce, pues voy a coger uno nada más y el resto lo voy a dejar ahí, acá, a ver, creo que se está enfermando esto, y bueno, también necesitaba el epazote, acá está el epazote para echar al guiso, miren, esta es la ventaja de tener la huertita, venimos, cogemos y agregamos al guiso, al guiso sabroso, miren, 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 todo esto, como ha crecido, miren, 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 miren Imagino que esto todo es la semilla del epazote, acá están ahí, hay bastante, ya tengo que venir a cosechar, acá están ahí, pero ahorita solamente porque me urge, pero ya voy a venir a, así, mire mi cosechita porque me urge, pero no, pues acá también hay otra, acá hay otra. Ahí hay otro, pero pues lo voy a dejar todavía, lo voy a dejar, a ver, ahí hay varios también, están en proceso, algunos están en proceso de crecimiento, acá también, acá, esto, esos son los chiles, este es el chile banero, pues acá todavía no hay nada, vamos a ver, por el otro lado, también vamos a cosechar el chile banero, ahorita vamos, continuamos. Miren, qué precioso está esta planta del chile banero, esta es la planta del chile banero, y bueno, como ya me han dicho que ya está en época de cosechar los chiles, igual que el del chile dulce, que ya lo vieron, que ya lo coseché, pues acá también, pues acá también, mire, mire cómo creció esta planta, lo están viendo, mire, está grandota, sino que está para, como dice, para, ay, casi lo jalo, casi lo rompo, por la planta, mire, esto hay que sacar, porque eso es lo que lo, bigote, va a ir para allá, bigote siempre está en todo, ahí se viene ese, ahí está, entonces, bigotes, bigotitos, no, va a ir para allá, esto es, bigotitos, va a ir para allá adentro, ay, no me apetece, pero bueno, pues aquí estoy, vamos a cosechar los chiles, miren, acá, ahora sí, el investigador 45 va a estar contento, porque por primera vez va a probar su, su chile que él ha sembrado, ahí está, miren, miren, ah, están viendo, ¿no? Entonces, pues acá hay más, no sé si todos, a ver, investigador, dime, esto todo lo cojo, ya o todavía faltan, estos, ¿ah? ¿Ya están? ¿De veras? No, no, ¿esto? ¿Y si no pica? ¿Esta? ¡Migote! Ahí está, vamos a, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya vieron, ya cosechamos, ya cosechamos dos, y bueno, pues, la plantita sigue creciendo, no sé, hasta así. Ya se les veo. ¡Buena, señora! ¿De dónde va a crecer esto de acá? ¿De dónde va a crecer esto de acá? Bueno, pues, vamos a dejar que esto siga floreando, porque veo que va creciendo más, no sé, que, a ver, yo nunca he visto la planta de esto, pero vamos a verlo, ahí tiene varias flores, todo. Vamos a tener que cuidarlo, pero ya vieron, y acá se echamos dos, y acá, 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 este se me ha retrasado, porque solo comieron las, las hormigas, porque ya tengo, ya tiene florcita ahí, ahí, ya está, ya está floreciendo, ya. Y bueno, pues, ya hay resto de esto de acá, pues, también, igual, vamos a ver qué pasa a las hormigas. Y bueno, pues. Así se va cosechando poco a poco del huerto. Chicos, se está saboreando, chicos y chicas, se está saboreando el chile, pero pica. Ya lo probé en mi plato, miren, pica, pica y pica. Así es que está sabroso el chile habanero, el que he cosechado. Y también lo que le eché, acá, miren, acá le eché el chile verde, el chile dulce, todo, le da un sabor, el apazote. Ahí está todo, salió en un guiso exquisito. Y con sus tortillas, acá miren, ve todo ese esquilazo que se va a comer el investigador de tortillas, porque no le queda de otra. Y bueno, pues, chicos, esta es la que les quería, pues, mostrar, ¿no? Miren, ve qué rico se come y se siente fresquito el chile habanero. ¡Qué rico! Y esto es... Eso es el canal de las ranas del universo de esta temporada. Nos vemos en la próxima. Pues, qué sabroso. Anímese a poner su huerto. Bueno, los maceteros, como ya les he dicho, como que no ha funcionado, pero en la tierra, en el patio y en acá, qué sabroso. Así que ya saben, la próxima cosecha les muestro. Hasta la próxima. ¡Gracias!